Hola chicos y chicas de nuestro canal, yo me llamo Ashley y Jovano. Hoy estamos en un parque llamado Solidaridad. Se encuentra en el subrugan de Yoko. Esto es genial porque aparte de tirarse por los toboganes, también hay una cancha de base. Esta es una preciosa gris. Y denle like, por favor.